Hay una mosca alrededor, que ya no se teme para ni una mosca alrededor. ¡Muy una mosca se me arrima y la mosca se me acercaría! Y la mosca se me para para dar una división. Cuando tenía dinero las mujeres son de música, ahora querían estar contigo valen la banda de moción. Ahora es que ya no tengo ni las moscas sin vale, y la mosca se me acercaría con la división. ¡No es la mosca para dar una división! ¡No es la mosca! tan es el 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 que ella no se me para ni una voz de alrededor ¡hey! que ella no se me para, que ni una voz de arrededor Que ya no se me pague ni una voz al revendor Que ya no se me pague ni una voz al revendor Que ya no se me pague ni una voz al revendor Otra, otra, otra Esa, 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 esa